hoy día vamos a ver un concurso que va a realizar Binance para el mundial de fútbol en este invita a todas las personas a que podamos participar y obtener hasta un millón de dólares en distintos premios que se van a repartir además de ello también vamos a poder obtener diferentes NFTs de distintos clubes de fútbol y estos también podrían obtener un valor a futuro debo resaltar que este evento comienza el 11 de noviembre pero ya nos podemos preparar para tener todo listo para cuando llegue la fecha el concurso que te estoy hablando se encuentra a través de la aplicación móvil de Binance y nosotros cuando ingresemos lo vamos a poder encontrar aquí disponible de forma inmediata el concurso al que ingresamos se llama Fútbol Fever 2022 acá nos indica que podemos reclamar un NFT pasaporte el cual nos va a permitir participar de diferentes concursos para esto lo primero que tenemos que hacer es estar registrado en Binance así que si no tienes un usuario todavía en la descripción te dejo mi link de referido para que lo puedas utilizar y también te dejo un vídeo para que veas el paso a paso cómo unirte a Binance una vez que ya te haya registrado estés aquí vamos a tener que cobrar este NFT y nos indica que hay dos categorías encontramos la estándar que va a ser como el primer nivel para poder obtenerlo lo podemos hacer de dos formas podemos tener un fan token que es cualquiera de los tokens que te estoy mostrando aquí estos son los que participan dentro de esta calificación necesitamos tener solamente uno de estos tokens para poder calificar o también podemos invitar a una persona que se registre con nuestro link y este también tiene que pasar el KYC y registrarse completamente en Binance son las dos formas para poder obtenerlo y esto nos va a dar acceso a que podamos participar por la repartición del millón de dólares también vamos a poder obtener diferentes NFT la segunda opción que tenemos de pase para poder participar es el super para esto tenemos dos opciones para poder obtenerlo podemos tener 10 fan tokens de los mismos que te mostré anteriormente los tenemos que tener constantemente haciendo hold para que nos den este pase o también tenemos la otra opción que es invitar a tres amigos que pasen el KYC y se registren con nuestro link esto también nos va a permitir poder participar en el millón de dólares y también en la clasificatoria para poder obtener diferentes NFT en este caso la opción que yo te voy a mostrar va a ser comprar los NFT token en caso que tú quieras hacerlo por esta opción para ello nos vamos a devolver a la home y en este caso vamos a utilizar la herramienta convertir acá nosotros podemos transformar cualquier token a otro de una forma rápida en este caso en la parte de arriba yo puse que tengo USDT y abajo puse que quiero recibir el fan token Alpineye cada uno de estos tokens está alrededor de unos 3 dólares por lo tanto unos 10 tokens me va a salir alrededor de unos 30 a 32 dólares como máximo acá ponemos convertir y la transacción se hace de forma inmediata y si ahora nos vamos a nuestra billetera deberíamos ver reflejado el cambio por lo tanto deberíamos tener nuestro fan token en este caso tengo los 10 que están solicitando ahora sí me devuelvo a poder canjear este NFT para poder participar nos vamos a dar cuenta que la opción super ya está habilitada y al habilitar esta de forma inmediata también se va a habilitar la estándar que es el nivel anterior ponemos cobrar y acá de forma inmediata nos ha mostrado que el NFT lo hemos cobrado por lo tanto ya podemos participar recuerda que si estás usando esta modalidad los fan token deben permanecer en tu cuenta para que esto quede activo si no te van a quitar la opción de poder participar ahora en la parte de abajo se habilitan los distintos botones y al que vamos a ir va a ser desafío aquí aparecen todos los partidos que se van a realizar por las distintas fechas y vamos a poder ir apostando en cada uno de ellos el punto es que como estos están en fases nos indica que la fase 1 van a ser estos dos países que van a competir en la fase 2 todos estos son los equipos que van a participar y vamos a poder apostar y así nos muestra la fase 3 la fase 4 la fase 5 y la última fase donde ya encontramos otros cuatro equipos y en cada una de estas rondas vamos a tener que participar ese es todo el proceso para que ya nos quede claro cómo vamos a poder participar de este evento bueno amigo te resalto nuevamente que este evento comienza el 11 de noviembre pero ya nos podemos preparar para poder obtener nuestros pases y así sea más fácil cuando llegue la fecha como siempre si el vídeo te aportó valor recuerda dejarme un like para saberlo y si quieres ver otros vídeos sobre realizar diferentes testnet y así poder participar en premios te dejo una carpeta por acá de mi parte éxito que estén muy bien